La leche contiene numerosos nutrientes y contribuye de manera significativa a la etapa de crecimiento de los niños. Pero, ¿existe una mejor manera para tomarla en este dato del día? Le contamos. La verdad sobre este interrogante preste mucha atención. La leche constituye una parte importante de la dieta de varias personas. Se recomienda para los niños durante sus años de crecimiento, aunque también se sugiere a adultos que incluyan leche en su dieta para una mejor salud ósea, como explica la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La leche y los productos lácteos desempeñan un papel clave en la nutrición y el desarrollo saludable de las personas durante toda su vida, pero especialmente en su infancia. El lácteo en sí contiene numerosos nutrientes que contribuyen de manera significativa a satisfacer las necesidades corporales de calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico. Además, algunas marcas cuentan con vitamina D fortificada. Miles de personas a nivel mundial se hacen la pregunta de si existe un mejor tiempo para consumir o tomar leche. En respuesta a este interrogante, y de acuerdo con la medicina ayurvédica, antiguo sistema médico de la India, que se basa en escritos antiguos con un enfoque natural, habría beneficios mayores para alguien según el momento del día que tome leche de acuerdo con su edad. Asimismo lo señala un artículo de The Times of India, cuando menciona que el mejor momento para consumir leche para los adultos es antes de acostarse, debido a que la medicina tradicional la considera como un alimento que induce al sueño. En cuanto a los niños, la misma disciplina recomienda tomar leche por la mañana o más temprano, aunque como tal no existe ninguna investigación que sugiera que haya un momento específico para beber leche para obtener sus beneficios generales para la salud, según indica el sitio especializado Health in Life. Entre los beneficios que promete este producto natural y dado que la leche es rica en proteínas, puede ayudar a perder peso y desarrollar músculos. Los alimentos ricos en proteínas como la leche pueden aumentar la pérdida de peso al mejorar el metabolismo y aumentar la saciedad después de las comidas, lo que puede llevar a una menor ingesta diaria de calorías. Aunque no hay un momento recomendado para beber leche, para obtener sus beneficios generales para la salud, si usted está buscando perder peso o desarrollar músculo, hay estudios que sugieren que es mejor beber leche inmediatamente después de los entrenamientos. Para Marca TV, Showber García.